¿Está bien? Para todo el que quiera saberlo Somos los que pelean el cerco De tanta guerra por acá Los calles de Tijuana Parecen infierno Soy de trabajo y no de pleito Pero si buscamos me defiendo Me tiendo alejar a los gritos Y a todos mis clientes Los tengo con el derecho Y para presentarme Tengo que contarles Que hace mucho tiempo También sufrí hambre Prefí en las calles Y al vez de estudiarme Me gusta el refuego De poder encontrarme Todo lo he vivido Aunque este marrillo El viento y el miedo Por el mismo tío La necesidad, seguridad y el miedo Nunca me ha importado Que termine el relo Por el nuevo tío Por el nuevo tío Tijuana Gente de mi cerreno En el seta ya me han quemado Pero nada me han comprobado Pienso que por el nuevo tío Y a todos mis clientes 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 Tengo que contarles Que hace mucho tiempo También sufrí hambre ¿En el primer tío? Bien especial Y a todos mis clientes En el seta ya me hanipsado Y a todos mis clientes 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 El diente de mis carreros